Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de ASP.NET MVC5 nivel intermedio utilizando C Sharp que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces habíamos quedado acá en la parte de nuestro controlador, en lo que corresponde a la parte de los usuarios y aquí habíamos dicho que íbamos a colocar el código del video número 2 Bueno, pues vamos a pasar a ello En un principio, mira que estamos haciendo el trabajo de una manera distinta a como lo hacíamos en el primer nivel En este momento vamos a proceder a codificar lo que será el Action Result Action Result Y acá vamos a colocarle Incluir cuando no hemos creado la vista Incluir pero se puede codificar antes de crearla Return View Siempre que se codifique bien Perfecto También vamos a crearnos un Action Result para guardar Guardar Como le comentaba al amigo Ludwin Al realizar este video Le había comentado Que En esta ocasión Íbamos a ver Mucho de lo que vimos En los HTML Helpers En la parte final Del curso pasado Solo que Allá Pudimos ver como se incluía Ya luego en este proyecto Vamos a ver No solamente como se incluye Sino también Como se modifica Y como se elimina Entonces por eso es que estamos creando Un Modelo Bastante Corto en cuanto a lo que son Los campos que lleva la entidad Para luego entonces Pasar Al último proyecto que hicimos Y colocarle Como repaso también Su parte de Modificar Y eliminar Entonces Aquí lo que vamos a hacer Es crearnos Una variable de tipo usuario Que vamos a llamar Usuarios Igual a New Una instancia de Usuario Ok Luego pasamos a llamar A usuarios Punto Y comenzamos con el nombre Esto va a ser igual Esto ya lo conoces Incluso Hasta lo debes conocer de memoria Request Aquí le coloco La clave Que sería En este caso TXTNombre Que es el campo Y esto lo voy a llevar A ToString ToString Ok Vamos ahora Con la parte Correspondiente A Aquí A la parte de Correo Aquí lo tengo TXT Correo Y acá La parte de la Contraseña O el password TXT Password Nota que todavía No hemos retornado nada Y por ello Nos sale subrayadito Allá arriba En guardar Ok Porque no hemos retornado Un valor Bueno Entonces Vamos a hacer lo siguiente DB Punto En este caso Sería Usuarios Punto Add Y le paso La variable O la entidad Usuarios Ok Con esto entonces Ya Grabo Muy bien Por último Tengo que hacer El famoso Commit Con los Save Changes Aquí lo tengo DB Save Changes Bueno Entonces aquí Vendría Ahora el return Ahora si viene el return Pero ahora nos vamos a Redirect To action Y lo vamos a mandar A el index Ok Vamos a mandarlo al index Ya vamos a ver por qué Control S aquí Y nos vamos ahora A crearnos La parte De O a modificar El web config Que no lo hemos hecho Ok Aquí tenemos entonces El web config Acuérdate que Siempre sacamos Una copia aquí En el Connection Strings En esta zona Y entonces Acá En dicho Connection Strings Colocamos El nombre De nuestro DB Context En este caso Usuarios DB Context Nos venimos acá Colocamos en esta segunda línea A Paste Usuarios O usuario En singular DB Context Esto lo guardamos Y después venimos acá A Compilarlo Compilarlo Esperamos entonces Que el realice La compilación Y acá me dice Que ya la compilación Se ha realizado Con éxito Ok Aquí también lo puedes ver Esto lo cerramos Cerramos A web config Y todavía No vamos a Crear La base de datos Como tal Ok Vamos a pasar a crear En este video Número 2 La parte Acá En donde es usuarios La parte Del incluir Ve que Incluso No estamos Ni siquiera Creando El index Sino en esta parte Vamos a Crearnos El incluir Ok Tenemos aquí A incluir Recuerda que Te había dicho Que La parte De El model Inumerable Ok Va Pero En la parte Del index Donde vamos a Colocar los HTML Helpers Aquí en Incluir No Aquí lo que Podemos colocar Es lo siguiente String Ahora El string De nombre En colocarle Empresa Y acá Le colocaríamos Tu Empresa CA O SRL RL Ok Aquí es Compañía Anónima En Venezuela En el H2 Le vamos a Colocar Arroba Empresa Epa Un momentico Arroba Empresa Empresa Opa Aquí le puse Una M De más Aquí también Se la quito Empresa H3 Ahora Colocamos Incluir Para saber Donde estamos Y por último El H4 Sería Registro De usuarios Ok Guardamos Acá Nos creamos Nuestro formulario Form Action Aquí le podemos Colocar Guardar Métod Post Y aquí Donde vamos a Colocar La tablita Recuerdate Aquí en el Action Va El nombre De Este Action Result Ok Vamos a ir Guardando Epa Vamos a ir Guardando Acá Comenzamos Con la Tablita Table Class Table Ok Y vamos a colocar Los tr Que sería Un grupo De tr Para Nombre El otro tr Sería Para Correo El otro tr Sería Para Password Y el último tr Sería Para el botoncito Aquí tenemos Los tr Ahora vendrían Los tr Acá Td Por un lado Td Por aquí Son dos Td Por cada Tr Excepto En el del botón Que van Solo Td Aquí Perfecto Aquí tenemos Aquí colocamos Un label Form Aquí colocamos Nombre A este label Aquí dentro De los dos labels Colocamos La palabra Nombre Y salimos De nuestro primer Td Aquí sería Input Type Text Voy a colocarle aquí Type Text Ok Name Y aquí le coloco El txt Nombre Que le puse Allá En el Ok Déjame cerrar acá Para mostrarte El txt Nombre Que le puse Aquí en el request Bueno Vamos a copiarnos Esto Control Control C Pegamos acá Y aquí iría Correo Correo Txt Correo Por último Vamos a trabajar Aquí Con El password Vamos a colocarle Contraseña Que esto es lo que Vamos a visualizar Y el tipo Del input Sería password Aquí lo tengo Txt password Guardo Y acá me vengo Al td Y como siempre Colspan 2 Align Center Y aquí vendría El botoncito Submit Vendría El input Type Acá Submit Submit Y cuyo value Sería entonces Incluir Cerramos el botoncito El input Y estamos listos aquí Con la parte del incluir Bien Entonces Vamos a hacer algo Vamos a dejar aquí De una vez Creado Nuestro Index Que es donde vamos a utilizar Precisamente El Esto lo vamos a dejar así Libre Porque es donde vamos a crear En el video Número 3 La salida Utilizando Los HTML Helpers Te mando un abrazo Y nos vemos En el video Número 3 Hasta entonces Hasta entonces Gracias.